Esta tristeza Esta tristeza Lo que siento a ti te puede importar Mírame, me veo muy triste sin ti Es esta pena de amar, yo sé Que hasta olvidaré ni existir Ayúdame Yo necesito tu corazón Con lo poquito que tú me des Sabrás que eres mi razón Mírame, me veo muy triste sin ti Mi corazón ya no late Vivo nomás por vivir Por entregarte cariño Si ha despedazado mi alma Comprende tú mi sentir Mírame, me veo muy triste sin ti Es esta pena de amar, yo sé Que hasta olvidaré ni existir Ayúdame, yo necesito tu corazón Con lo poquito que tú me des Sabrás que eres mi razón Mírame, me veo muy triste sin ti 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 Mírame, me veo muy triste sin ti